Y mi productor fue Sergio Andrade ¿What? ¿El de Gloria Trevi? El de Gloria Trevi Oye, ese man era un bacán, ¿no? O sea, no sabemos su vida, o sea, sabemos su vida como fue desordenada Sí, este, bueno ¿Y es verdad todo lo que dicen de él? Pues yo creo que se quedan cortos Yo no lo conocí muy bien Y tengo una historia, pero nos llevaríamos todo el programa completo ¿No te crees con él? No, con la historia que te quiero contar Yo le presenté a Gloria Trevi y yo la llevé con él Gloria Trevi yo la conocía desde Monterrey Porque Gloria Trevi era fan de Parchís y de menudo Era una niña que iba a las estaciones de radio Y yo trabajaba en una estación de radio que se llamaba RG Rock Grande XRG 690, el canal Rock and Rollero ¡Ay! Ahí trabajaba yo ¿Lucero estaba en Parchís? ¿Lucero? Ahí viene la historia Ya, a ver, dale Y a Sergio Andrade siempre le gustó Lucero Y todos lo saben Y hay una historia ahí macabra ¿Pero Lucero nunca le paró bola o sí? ¿Eh? ¿Lucero nunca le paró bola? O sea, sí No sabemos Yo no soy testigo de esas cosas Ah, ya, ok Yo te digo que yo venía en el avión Después de grabar mi disco con Sergio Andrade Esta es la cumbia del Sergio Andrade Cara de loco y cuerpo de boiler El boiler es donde calentamos el agua allá en México Tengo miedo que sea bien redondo Sí, sí, redondo Entonces yo venía en el avión Y fíjate, esto es una cosa que Gloria no lo cuenta Y ni Sergio y nadie lo cuenta Y además la historia la cuentan los triunfadores O sea, no me corresponde a mí Pero si me la quieren creer, me la pueden creer Entonces yo venía en el avión Y le dije a Sergio Andrade que hacía falta una rockera en México Como John Jettan La de John Jettan de Black Hears Que antes fue de las Runaways Que era un grupo punk donde estaba Lita Ford John Jettan, icono de los ochenta Y yo dije, hace falta Entonces mi hermana canta muy bonito Pero el novio no la dejó Yo le dije que yo no quería grabar mis canciones Yo me imaginaba a mi hermana cantando El gordo de la esquina me invitó a salir Los gordos son la moda que pronto va a venir En mujer Ricky y Luis, qué lindo, me encanta En mujer Me parece mentira tenerte aquí Que entonces se me dijo Ay, eres un amor Y le platiqué todo eso en el avión Y me dice, me hace falta una niña Porque estoy lanzando un grupo que se llama Boquitas Pintadas Y le dije, yo tengo una Porque yo había ganado un casting Y yo fui el conductor de que hice tú en cabina Era René Casados, yo era el que estaba en la cabina Ok Y entonces le dije Y esta niña compone a capela Y afinada No toca ningún instrumento Pero compone a capela y afinada Y está muy guapa Le digo, se llama Gloria Treviño Yo soy Treviño también Ok Y me dice, oye, pues tráeme Ah, pero cuando se le encendieron los ojos Así en grande a Sergio Andrade Fue cuando le dije Que acababa de ganar ella Como la doble de lucero De lucerito en XC2 El concurso Y entonces Sergio Andrade Me empieza a decir Al otro día que regresamos de Los Ángeles De grabar mi disco Lo fui a ver a la oficina Y me dice, por favor, la niña Le dije, no, pues no tengo yo el teléfono Ni nada Este, yo le llevaba Le llevo como unos ocho años Yo creo a ella A Gloria, debe tener cincuenta ahorita Y este Pero todavía está buena No, no, no Ay, lo dije y lo pensé Estuvo acá hace poco Lo dije y lo pensé No, no, no Entonces, este Terrible Entonces, este Fíjate Yo vi a Gloria contando esta historia Que les voy a contar ahorita Nada más Al revés Contando en un programa de televisión la historia Ya Pero la cuenta Al revés Y en la parte donde yo No, no, al revés En la parte que cuenta ella Este Dice unos amigos de Monterrey Y no eran unos amigos de Monterrey Era yo nada más Entonces le digo a Sergio Pues déjame ir a Televisa Al centro de capacitación Y a ver Le digo si me la encuentro Porque ahí voy a preguntar por ella Y bueno Le dije voy a ir a comer Fíjate cómo es el destino Y cómo cambió la vida de Gloria Trevi aquí Bajo las escaleras En la avenida Insurgente Es una de las avenidas más grandes de todo el mundo Es larguísima esa avenida Enfrente del parque hundido Un parque que el nombre lo dice está así hundido Y cruzo la calle Y se para un camión Que se llamaban Ruta Sinen En aquel entonces Se abren las portesuelas del camión Y baja Gloria Trevi Con unos shorts Que era Gloria Treviño Y su mochila Y le digo Y así volteo yo Y le digo No te lo puedo creer Fíjate el destino Te ando buscando Hay una oportunidad Porque nos llevábamos muy bien Hay una oportunidad Y le pregunté todo lo de la Lo que tenía una academia Y que le iban a dar clases de música Yo no sabía lo demás Claro Nunca me imaginé Este Y me dice No y no quería ir No, 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 no Es que yo no sé tocar ningún instrumento No, no, no Yo no quiero No, 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 no El miedo creó salta, ¿no? Sí Y le dije Espérame Vamos Platicas con el día Llegamos Nos hizo esperar como dos horas Ahí en la academia Ahí donde pasaba todo La macaca Sí Escucha Me quedo dos horas con ella sentada Así como estamos tú y yo En un silloncito Esperando que nos recibiera Porque así le hacía a él Para hacerse el importante Y tenías que decirle maestro Te lo pedí a él Había que decirle maestro No, no, no Él manejaba la psicología muy bien El hacerte esperar tanto tiempo Te hace pensar que es un hombre muy ocupado Que no tiene tiempo para ti Él debió haber salido inmediatamente Pues él le urgía ver a la niña Conocer para su grupo Y nos hizo esperar dos horas Pero yo eso lo analicé ya después Ahora de grande Bueno, y cuando ya nos dice la secretaria Que ya podíamos pasar Me detienen a mí en la puerta Me dice No, no, no Dice Sergio Nomás va a pasar ella Pero yo no le vi nada de malo Se tardaron como media hora Una hora Y cuando salió Gloria No me volvió a hablar No me volvió a mirar a los ojos Salió con la cabeza hacia abajo Y nunca más me volvió a hablar Hasta ya después me la encontré En un restaurante en Miami Ya grande y todo Y ya me volvió a hablar Y se fue Nunca más Y no te llamaba Ricky Vámonos Nada Nunca más O sea, salió como perro por su casa Lo juro por Dios santo Que es verdad Luego tenía yo un programa de radio Que se llamaba La Hora de la Papa La invité Y hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, raza? ¿Quién sabe qué? Así Y cuando íbamos a corte comercial Bajaba la cabeza Y no me volvió No me hablaba ¿Y qué crees que pasó en esa hora? Pues Sergio Andrade las tenía controladas Bueno, luego en X Pero tan rápido En XC2 Pero ese hombre era tonicamo Porque enseguidita Digamos que Bueno, luego en XC2 Yo era el director artístico de XC2 Y ella era la conductora Y nos topábamos en los pasillos Claro, así comienza la película de ella Estando en XC2 Y yo no la he visto Sí, está buena Yo la vi Ah, bueno, pues en XC2 Este programa lo iba a conducir Claudio Yarto Y se lo quitaron a Claudio para hacerlo a él Por eso no funcionó Era un programa para Claudio Yarto Era de DJs y de otra onda Y bueno, pasábamos en el pasillo Y no me saludaban No puedo creerlo Pero bueno, es que ¿Para qué le atribuyes? A la vergüenza No, 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 él le prohibía Voy a explicar mi teoría A ver Resulta que Ricky Lewis era muy famoso en aquel entonces Ella todavía no existía Y somos de Monterrey los dos Y a Sergio Andrade, según me lo contaron Le dolió mucho que en un periódico dijeron Que Gloria Trevi era el Ricky Lewis en mujer Y entonces mi enemigo Bueno, son irreverentes los dos Mi enemigo más grande era Sergio Andrade Él trataba de desaparecerme en mí Para que no volvieran a decir que yo me parecía Que Gloria Trevi Que haga ese paralelismo Que Gloria Trevi Si tú pones zapatos viejos Tengo un mes con un y dos pantalones La misma idea Exacto Y si pones las medias rotas Será el pantalón roto Claro Si lo analizas de esa manera Bueno, la historia la cuentan los triunfadores A mí no me gusta contar esa historia Pero ya te la conté Pero tiene una cosa que tiene un corazón grande Porque otro no lo hace Otro no la introduce Ser grande es dejar que los que te rodean sean grandes Si no, no eres grande Exactamente Qué bello, Ricky Ah, te adoro Ya casi la conquisto Ay, lo dije y lo pensé No, ya me conquistaste